Este es el Estadio de Softball, sede del primer Mundial Femenino Sub-18, que se realiza del 6 al 12 de diciembre. Fue construido para los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019, en el Complejo Deportivo Andrés Avelino Cáceres, en Villa María del Triunfo. Tiene una capacidad de aforo para 1.721 asistentes, con tribunas acondicionadas para proteger de las lluvias y el intenso sol. Su campo está compuesto de arcilla y césped artificial, con espacios específicos. También cuenta con jaulas de bateo, bullpen y un campo de calentamiento, necesarios para la alta competencia. Para conservarlo en excelente estado, es necesario realizar un mantenimiento especializado a diario, después de cada entrenamiento, a través de un riego, cepillado y emparejamiento. De esta manera, se asegura que todo el campo permanezca nivelado para un juego ideal. Es un privilegio ser sede, porque estamos en nuestro campo, ya nos podemos acostumbrar, practicamos en el campo en el que vamos a jugar. Y no sé, también es muy lindo jugar en tu país, ¿no? Cuenta con un marcador electrónico específico para el deporte. Torres de Luz. Cuatro vestidores que hacen de este escenario deportivo, administrado con el proyecto Legado, uno de los mejores de América. ¡Conoce tu sede! ¡Conoce tu sede!